Comenzamos de lleno con la información y ha trascendido la recaptura de alias la patrona en El Salvador y por supuesto nosotros le tenemos un compendio ya de todos los detalles de los últimos minutos de todo lo que ha ocurrido. Así que veamos qué es lo que ha ocurrido en este recuento especial. Adelante. Fue un 11 de mayo cuando Marixa Lemus, alias la patrona, se burló de la seguridad de la cárcel militar Mariscal Zavala. Se fugó dejando al descubierto la vulnerabilidad de los protocolos de seguridad. Esa no fue la primera vez que alias la patrona evadió a la justicia. En mayo del año pasado, escapó de la prisión de mujeres Santa Teresa, pero su plan se vio frustrado. Esa vez, inmediatamente fue capturada, pero la suerte no estuvo de su lado. 14 días después de la fuga, fue recapturada en El Salvador. Cambió su imagen. Ahora luce cabello rubio. Estrategia para pasar desapercibida. Pero no fue suficiente. Su plan quedó al descubierto y puesta a disposición de las autoridades. La patrona fue cabecilla de una banda dedicada al secuestro y asesinato que operaba en Jutiapa, Santa Rosa y Escuintla. El 25 de marzo del 2015, Lemus y otros integrantes de la estructura criminal fueron condenados a penas de prisión de hasta 94 años. ¡Suscríbete al canal!